Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. El amor, ay, 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 el amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de los que amamos. El amor, amigas, amigos, siempre debe de ser genuino, siempre debe de ser sincero para todas aquellas personas a las que amamos. Esa debe de ser nuestra preocupación activa siempre, brindar amor sincero, brindar un amor desinteresado a todas y cada una de las personas que amamos. Ello conllevará a que seamos felices y que nuestros seres queridos también sean felices.